Hello, hello, hello Ah... No cierres, que gasto energía Ya, ya, ya Oye, Rubén, que llevo a hacer esa fe, pero hice pa... ¿Saben, y tú no le estás? Limpiando Hombre, salir pa' fuera puedo, pero... Coño, cállate, no quiero escucharte Que ya me hice lo de la primera noche ¿Cómo? Vale, entonces tu tarea arregla las máquinas Sí Quieres seme del suelo WTF Muy bien, a ver Es seme Dios santo ¿Dónde están los baños? ¿Dónde están los baños? Quiero verlo, quiero verlo Hay que... ¿Cómo es posible que se me otara el baño? A ver, a ver Esto se perdió, eh Estoy en el pasillo de la derecha Y los baños de la chica todo bien, ¿no? De puta madre, ¿no? Como es de la chica Ah no, es que también hay Vale, solo a una Aquí se canten una cosita todo el mundo Hay que... hay que nadie Hay que nadie, aquí en la derecha Que el que está es Bonnie Hermano El que viene Casi siempre hay que caminar El que viene es en el pasillo Izquierda Su puta madre Ya venía directo, eh Cuando terminemos la partida ¡Se da puta! ¡Estáis chicas! Cuando terminemos la partida Y os ponga el resultado Merecéis cuánto dinero de costa ¡Hostia! Está ahí la polla, va a entrar ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Pasáis que escocáis la base? ¡Viva! ¡Viva! Paga la puta esa ¡Ey! ¡Eh! ¡Se viene el otro por la... ¡Ya está! Ahora es de H&M ¿Cuánto dinero has de estar? ¡Oh! ¡Venga! ¡Le! ¡Baja! ¡Sí! ¡Si yo la piso me muero! ¡No! ¡Pensais que te iba a morir la otra! Pero claro, es que yo tengo que hacer su servicio ¡Ven! ¡Poni en el pasillo! ¡Ven! Es que lo vi, cabrón, que lo vi viniendo pa' aquí, coliendo Se ha ido, se ha ido Se ha ido ¿Que viene? Que viene, que viene, que viene Que viene, que viene, que viene Que viene, que viene Lo ven, cuidado, eh No lo veo, eh Bro, no me vas a joder, fosil ¿Como? ¿Que hace Foxy activo en la noche 2, tío? ¿Como? ¿Como? ¿Como coño? Viene ¿Qué? ¿Quién coño ha abierto? Chico gamer ¿Curo? Si Hostia No, bro Bro, tengo un taser Ok, a ver Se lo han gastado Mierda 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 Ob móvil Si Bajajajajajajaja Puto duro Ostia,ame el Templado Que lo tengo miedo eh Bueno, ahora si, es el momento que está todo En silencio miles ahí Estoola ¿Esta Bonnie? ¡Eh, eh! ¡Abre la puta! ¿Estás con vosotros Bonnie? Sí, sí, sí Dejad de mirar a Foxy Bro, Rubén, de la mirar a Foxy, ¿te puta o qué? Ahí, bueno, lo vi ¿Pasa algo? Ceron, que ha muerto ¿Por qué? Bueno, Bonnie se ha dado la vuelta y me ha matado Hostia puta, hermano Rubén Foxy Va a empezar a correr, eh Se ve la puerta, se ve la puerta Oh Por favor, por favor, que suena, que suena ¿Qué? Se ve la puerta, se ve la puerta Pero no sé si te va a dar mucho la pena La verdad Sí Vamos Condén por culo animatlónicos Ah, sí, está ahí, está ahí Es la Foxy Chica se ha ido, ha abrido la puerta Coño Eh, señores, ¿qué tal Freddy? Eh, ese no... ¿Qué hace Freddy ahí? Que viene Es que Bonnie, como que se lo suda todo a Bonnie, eh Mierda ¿Va Foxy? Está jodido Yo Foxy, me cago en tu estampa, cabrón Y en tu puta madre Oh sí Foxy, oh sí, 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 oh sí Foxy Toma Foxy, toma, vete a tu pirate Go, vico de puta